Vamos a darle la palabra al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Muchas gracias. Mi mamá estaba un poco preocupada de mi presencia aquí hoy porque ella sufre de tremofobia, Enrique, que es fobia a los temblores, a los terremotos, la tremofobia. Y como tú dijiste que hoy iba a temblar, Miraflores, con tus palabras, parece que hubo un pequeño problema en análisis sismográfico porque no se movió ni una brisna de paja en el vetusto edificio de Miraflores. En primer lugar, yo creo que tenemos que tomar pequeñas lecciones. La primera de ellas es que ustedes están aquí hoy porque vinieron aquí en paz, porque vinieron aquí respetando la Constitución y porque vinieron aquí respetando los cánones que la democracia establece, de manera que el poder que el pueblo asignó los invita a dialogar por la paz. Esa es la única forma en la que ustedes van a poder entrar aquí a este palacio, que es el Palacio del Pueblo de Venezuela. Ustedes nunca más podrán entrar a este palacio o nunca se podrán mantener a este palacio por las vías que intentaron exactamente hace 12 años. Yo te escuchaba, Julio, hablar de no hablar paja. El 11 de abril, en horas de la tarde, tú no hablaste paja. Tú llamaste a participar en un golpe de Estado. Tú llamaste a que renunciaran los poderes públicos. Tú llamaste a que renunciaran los diputados, los gobernadores. Le pediste la renuncia a Presidente Chávez. Y tanto no estabas hablando paja, que en efecto estabas involucrado en el desarrollo de ese golpe en evolución del pasado 11 de abril. Yo saludo con alegre tristeza la presencia de ustedes aquí. Los saludo con alegría porque de inmediato pienso en cuánto dolor nos ahorramos si nos mantenemos en este diálogo de paz. Incluso diciendo cuántas cosas querramos decir y cuántas cosas hemos tenido que escuchar. Algunas mentiras flagrantes. Acabo de escuchar una de Enrique, que no se metió con el Presidente Chávez, con su familia, con su memoria. Eso es público, notorio, comunicacional, doloroso e indignante. Pero si el camino de la paz es ese, transitemos gustosos ese camino. Tristeza porque llegaron 40 muertos tarde. Tristeza porque es inconcebible que tampoco está Henry en ninguna parte de la Constitución que una elección pueda ser modificada en su propósito, en su objeto, por algún tipo de preferencia o apetencia política. La elección del 8 de diciembre era una elección municipal. Y cuando intentó convertirse en un plebiscito, como fue convocada y llamada, lo único que perseguía era que el cauce constitucional pudiera soltarse, salirse de ese cauce. No tenía otra razón. No había otra razón. Porque si, como dice Enrique, Venezuela cambió el 14 de diciembre, el 14 de abril, porque nosotros ganamos por 250 mil votos, ¿qué se puede decir del 8 de diciembre? Que ganamos por un millón 300 mil. Vayamos un poco a la reducción al absurdo. A mí me gustó mucho la forma en que estructuró su intervención, Ramón Guillermo Aveledo, porque lo hizo en forma de pregunta. Yo me sonreí, en el Twitter pusieron, te estás riendo de Aveledo, te vamos a matar, perro. Ese es el tipo de odio que ustedes, de algún modo han sembrado, y del cual son víctimas y victimarios también. Ahora son víctimas, porque cosas parecidas también que están diciendo de ti, Ramón Guillermo, o en el Twitter las mismas, que dicen, te vamos a matar, perro, porque te estás riendo de Ramón Guillermo Aveledo. Vamos por reducción al absurdo. Si es verdad eso que ustedes dicen, y que hemos escuchado tan atentamente, que ahora hay más hambre, que ahora hay más pobreza, que los jóvenes no tienen oportunidades. Supongamos que hay un grupo de venezolanos, un grupo un poco grande, que oscila entre 7 y 9 millones de venezolanos, que alucinan. Alucinación es percepción sin objeto. Percibes algo que no existe. Imaginemos que hay 7 millones de venezolanos, cancilleres, que alucinan. Y alucinan los 6.700 ambulatorios de Barrio Dentro 1. Antes no existía, y ahorita alucinan esos ambulatorios de Barrio Dentro 1. Yo escuché a Enrique decir en su campaña electoral, es decir, que de algún modo participó en la alucinación. Decir que íbamos a mantener las misiones sociales si ellos ganaban las elecciones. Yo tengo el video, lo vi ayer. Decir que no iban a eliminar las misiones sociales que iban a mantener a los médicos cubanos. Y ni siquiera por ese video que yo vi de la campaña electoral de Enrique. Escuché una sola voz que dijera, no está bien quemar a un hermano médico cubano, no está bien quemarlo. No está bien quemar a una enfermera cubana que estaba durmiendo en el mismo módulo donde trabajan porque duermen, comen, viven en el medio del corazón del pueblo. Pero supóngase que sea una alucinación, pues. Que es una alucinación donde participa también la FAO. La FAO alucina con nosotros y se maravilla por el combate que ha tenido Venezuela en la lucha contra el hambre. El PNUD alucina con nosotros. Y un señor que se llama Gini que no sé quién es, es un alucinador también, alucinó, Gini, el índice Gini lo llama. El índice alucinatorio de Gini que habla del progreso. Es alucinante también 350 mil personas que estudian en la misión Sucre. Hay muchísimos niños que alucinan con la canemita y eso es un progreso impresionante de la tecnología y de la ciencia que aún alucinando estudian con su canemita. Los viejitos alucinan con las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Supóngase que sea una alucinación. Si eso es así, ¿por qué de ningún barrio de Caracas, de ningún barrio de Venezuela, de ningún sector popular ha bajado el pueblo a arrasar como ha sido convocado en sectores como el Cafetal, en sectores como Altamira? ¿Por qué? Si es una alucinación, si es verdad lo que ustedes están diciendo. ¿Por qué? Yo tenía un profesor de medicina que decía tus opiniones no me interesan, muéstrame evidencias. Allá hay una evidencia, hermanos. Digo hermanos porque no hay ninguna dama. ¿Por qué no atienden esa evidencia que sencillamente es la necesidad de que ustedes reconozcan al otro? Nosotros los reconocemos a ustedes como seres humanos, como pensantes, como pertenecientes a un sector político. Porque si no los reconociéramos haríamos exactamente lo que ustedes hacen, ¿por qué, Enrique? No te hubiéramos entregado o no te hubiera entregado la institucionalidad democrática de este país y el poder electoral la gobernación de Miranda cuando la ganaste. Hubiéramos llamado a salir con nuestra rechera y nuestra cacerola o con lo que sea. Tú sabías muy bien que frente a la crispación había que ser responsable y fuiste profundamente irresponsable hablando y diciendo cosas que son verdades. Tú llamabas antes de salir a salir con la rechera y hay 11 venezolanos muertos y hay una relación causa y efecto, Enrique, te lo tengo que decir. Hay una relación causa y efecto entre tu discurso que debió haber sido más responsable. Volviendo con la reducción al absurdo, imaginemos por un momento que nosotros digamos baje Antímano, baje Katia, baje Lonoto de Caricuao, salga Tronconal, baje Petare, baje Caucahuita a dirimir este asunto en la calle. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado? Nos ha costado muchísimo 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 nos ha costado insistir en la paz, Henry. Nosotros no territorializamos la protesta, lo que territorializamos es la paz. En Caracas, protestas todos los días. Yo tengo una ristra de solicitudes de permiso, todos fueron concedidos en los últimos cinco años para manifestar en la ciudad de Caracas. ahora tenemos una responsabilidad, Ramón Guillermo vive en el municipio Libertador, tenemos una responsabilidad con la gente que no vota por nosotros como Ramón Guillermo para preservarle sus calles, sus plazas, sus carros, sus vehículos, su derecho al libre tránsito, su derecho a la paz, sus vidas. Juan José Molina mostró una foto que yo no entendí ninguna, él decía que había gente armada y yo no había ninguno armado. Aquí está Pacífico, aquí está un joven publicado por la AFP con un fusil de asalto en una calle de Chacao. Nosotros no les pedimos a ustedes nada, sino que se deslinden de esto, eso es lo único. Ustedes están solicitando cosas, te consta Ramón Guillermo, te consta Henry, le consta Blaymir Villega, lo difícil que ha sido este camino de discusión y de consecución de la necesidad de sentarnos. y una de las cosas más difíciles de sentarse a hablar con ustedes es Nicolás Maduro, porque ustedes señalaban, mire, es necesario que discutamos de los poderes públicos y salía Nicolás antes de que nosotros pudiéramos, no sé, negociar, como dicen los políticos. Nada de salir a Nicolás decía, bueno, es necesario que se nombren los poderes públicos, que se nombren las comisiones, que se nombren la comisión de la verdad. Ustedes dijeron que tenían 15 años que no venían para acá, yo digo que un poquito menos, porque el 11 de abril algunos de ustedes yo lo vi por televisión aquí. Algunos de ustedes, 15 años no, menos. Es verdad que Jerry no estuvo. Es verdad. Pero algunos de ustedes, algunos de ustedes sí estuvieron. Está bien, pero no son 15 años. Voy a pedir la venia de que me sumes la de... Ok. Entonces, entonces fíjense, nosotros lo único que estamos pidiendo es que mantengamos esta esperanza de discusión y de diálogo independientemente de lo que nos digamos. Pero es imprescindible el reconocimiento. Ustedes no pueden seguir insistiendo en desconocer a millones y millones y millones de venezolanos. si ustedes nos critican eso, nosotros podemos estar más pendientes de eso y ver cómo nos dirigimos sobre todo desde el punto de vista médico, cómo nos dirigimos a un grupo de venezolanos y venezolanas que fueron enfermados, que fueron infestados de odios. Tenemos que buscar la forma de dirigirnos a ese grupo de venezolanos, pero ustedes tienen que insistir en reconocer que muchas de las cosas que ustedes están diciendo son simples y llanamente unas mentiras y que hay millones y millones de venezolanos que son estudiantes y están felices, Julio, de vivir en este país. La gran mayoría, la gran mayoría. Porque si eso no fuera así, ustedes habrían ganado, yo no digo la mayoría de las 19 elecciones, pero por lo menos cuatro, han ganado una sola. Aclaro una cosa, no me quiero salir del tema, pero como Enrique habló y me mencionó con respecto a una impugnación, no hay sistema electoral más auditado y vigilado que el sistema electoral venezolano en el mundo entero. El señor presidente Obama vota con unas máquinas muy parecidas a las máquinas venezolanas. La diferencia es que en la máquina del señor Obama no hay ninguna auditoría, Enrique, nada. En las máquinas venezolanas se audita el 54% y a una solicitud que tú telefónicamente hiciste, el presidente Maduro fue quien solicitó la auditoría del 100% de las papeletas y yo tengo en mi poder porque lo guardo como una curiosidad bibliográfica. La impugnación que tú introdujiste ante el Tribunal Supremo, Enrique, perdóname que te lo diga, tú impugnaste 5.000 mesas donde habías ganado. ¿Quién impugna una mesa donde ganó, Enrique? Pero hazme el favor, mira, ¿quién impugna? Las tengo por mis hijos, te las muestro mañana, te las mando esta misma noche. Impugnaste mesas donde ganaste, en Trujillo recuerdo una. Las tengo, hermano, las tengo, te las mando, o sea, se equivocaron tus asesores cuando te señalaron eso. Impugnaste mesas donde ganaste, es decir, que si el Consejo Electoral declaraba nula esa mesa, perdías ahí, se ríe Ramos Alupo, sabe que eso es verdad. Tú señalas lo de la inseguridad, termino, vicepresidente, dos minutos. Tú señalas lo de la inseguridad, hermano, lo tengo, te la mando, te la mando, hermano. Ahora la publicamos en la página del partido. Es verdad, Enrique, es verdad, yo la tengo, hermano. Yo mostré, yo decía, mire, aquí el candidato Capriles está diciendo que hubo un fraude en esta mesa y en esta mesa ganó Julio. Las tengo, se las podemos mostrar. El video, tú señalas lo de la inseguridad, todos estamos preocupados con la inseguridad. Yo me senté en una mesa a tu lado, que nos convocó ¿quién? El presidente Maduro. El plan Patria Segura, lo recuerdas, el patrullaje inteligente. Pero perdóname, yo sí te acepto irnos para Catria caminando por ahí, está el llanto de aquí. Se lo acepto, de aquí a la Plaza Catria. Se lo acepto, públicamente lo acepto. Ya. La línea Azucre, de aquí a la Plaza Catria. Hasta el rincón del taxista. Yo le invito a mi mañana y nos tomamos un mondón en el rincón del taxista. Pero termino. Joder, por favor. Un minuto, joder. Ok. Es que Aristóbalo me ha quitado la mitad de la intervención. Es decir, el presidente Maduro ha convocado, y ahí te tomo la palabra, gobernador de Miranda, ha convocado a dos temas para que no nos quedemos en la declaratoria, en el discurso, en las verdades, las medias verdades y las muchas mentiras que hemos tenido que escuchar aquí hoy. Hay dos temas. Uno, el tema de la inseguridad, el tema de la seguridad. Vamos a discutirlo. Tú hablaste de 25 mil muertos. Bueno, nos duelen a todos. ¿Y cómo ha aumentado la mortalidad en Miranda? Los homicidios. Ahora, ese no es el tema en este momento de discutir. El tema en este momento es que en un momento nos sentamos todos en una misma mesa para trabajar por la inseguridad y llamaron a la salida y entonces llamaron a crear guetos y campos de concentración en sectores del este. Me vuelvo a preguntar, ¿por qué no han bajado los cerros? Si es verdad todo lo que ustedes han dicho hoy o será que es que no saben lo que está pasando allí en realidad. Y el otro tema, ¿ustedes han mencionado todo lo que tiene que ver con la economía? Omar, bueno, incorpórense a la comisión, pregúntenle a Jorge Roy, pregúntenle a Mendoza, pregúntenle a Cisner, si no han tenido un trato decente, respetable y además vamos a ver qué ideas tienen, qué ideas tenemos. Ahora, ustedes no nos van a sacar de nuestro modelo, no nos van a poder sacar de nuestro modelo. Si podemos discutir ideas y llegar a algunos acuerdos. Muy esperanzado, Andrés. Por más que me caigas muy mal, porque me caigas malísimo hace mucho tiempo, pero yo estoy muy esperanzado en que nos podamos seguir sentando tú y yo y que le digamos al país estos dos se caen malísimos y se siguen sentando y siguen conversando y se alejan de la violencia. Muchas gracias.